parece que este primo ya terminó premiar lo de arriba ya no hay material vamos a preguntarle si ya llegó tomás con el material primo primo ya terminaste así pero nos falta primero aquí abajo y tomás bien o tomás no que si ya vino tomás con el material para seguir trabajando sí es lo que estaba preguntando pues como que no tomo dale pues primo sigue esperando para que dale